Vámonos con la academia. Fíjense que Nelson, que es uno de los participantes de Guatemala, ¿no? Sí. Uno de los últimos participantes de la academia de la más reciente generación. Pues él está ahorita en una obra de teatro, alterna con Joaquín Bondoni. Y pues lo que declaró me llama mucho la atención porque yo pensé que esas prácticas ya habían terminado en Azteca. Y es hacerles firmar un contrato por demasiado tiempo, pero además no darles nada a cambio. Porque Nelson no ha recibido apoyo, no ha recibido dinero, no ha recibido nada a cambio. Y tiene un contrato que le restan cuatro años. Cuatro larguísimos años. O sea que se le hicieron como por seis años, siete años, algo así. Algo así. Larguísimos como siempre esos contratos medio extraños que les hacen firmar donde no les permiten trabajar prácticamente en nada que tenga que ver con televisión y música. Por eso está en el teatro. Y yo creo que ahí las reglas tendrían que empezar a cambiar, siento. Porque se están, pues de alguna manera así, aprovechando del hambre de triunfo, ¿no? Ellos llegan con esas ganas, ese ímpetu de voy a volverme famoso, voy a sacar mis discos. Y les hacen firmar estos contratos que no son justos. Porque los contratos tendrían que ir de allá para acá, ¿no? Y de aquí para allá. Y sobre todo, pues pensando en darle continuidad a lo que empezaron en la academia, ¿no? El seguir cantando en donde se pueda. Ahorita, por ejemplo, creo que va a sacar canción Andrese. Andrese. Ajá. Pero va a ser un cover de Benny Barra. Yo digo, a ver, Sony Music, con toda la posibilidad que tiene, ponerle un buen compositor para sacar una canción nueva. La de mía de Benny. Pues es que, ¿qué pasó con la que grabaron cada uno de los ganadores? Nada. ¿Qué pasó? Eran covers. Ni siquiera sabemos cuáles eran. Eran covers también. Entonces, no, bueno, eso es lo que está pasando con Nelson. Le restan cuatro años de contrato amarrado a Televisión Azteca. Pues se va a refugiar en el teatro como ya lo está haciendo seguramente. Los siguen amarrando. Eso está pésimo. Y está buena la obra, es de drags. Él sale de drag. Pues no la he ido a ver. A ver, faranduleros. ¿Alguien ya la vio? Porque, pues a mí me encantan los musicales. Pero bueno, no. No todos son buenos. Pati, Navidad no acepta que perdió, dice Lorena Donis. Para mí, Kika es hija de Ramsés. Desde el principio lo creo, dice Sole. Ah, también podría ser de Ramsés. Ok. Me dicen que lo del helipuerto, yo creo que era el de Televisa. Ah, el de Televisa. Ajá. Lo de la novela. Ok. Ajá. Pues también grabaron, en la última escena la grabaron en el estacionamiento de Televisa. Ahí grabaron en puro Televisa San Ángel. ¿No? Bueno.